¿Te quedaste pensando qué pasó con el general Washington? Ahora sí te lo voy a contar. Pues él seguía peleando con su ejército pobre y desordenado. Y mientras tanto, el 4 de julio de 1776, los representantes al Congreso Revolucionario firmaron la famosa Declaración de Independencia que escribió este señor, Thomas Jefferson. Esta se basaba en la teoría política de Locke, ¿te acuerdas? Pero claro, Locke, del que hablamos antes, el que creía en la separación de poderes y en la democracia. Bueno, pues a este señor, a Jefferson, que fue quien escribió la declaración, le gustaba lo que pensaba Locke y expresó así varios pensamientos. Todos los hombres nacen libres y gozan de ciertos derechos inalienables, como son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Los hombres solo pueden ser gobernados por aquellos a quienes eligieron libremente. El pueblo tiene derecho a rebelarse cuando el gobierno no respeta estos derechos básicos y a formar un nuevo gobierno que garantice su seguridad y su felicidad. ¿Chévere, no te parece? Esa declaración señaló el comienzo de esto. La Revolución de los Estados Unidos. La Guerra de Independencia se prolongó hasta 1791, con victorias para ambas partes. Los colonos no tenían las provisiones que sí tenían los ingleses, pero les sobraba coraje y voluntad para luchar hasta morir, si fuera necesario, por la libertad. Eran verdaderos patriotas. Uno de los grandes problemas para los patriotas rebeldes fue este, el aspecto financiero. Si no podían cobrar impuestos a los colonos porque no tenían la autoridad para hacerlo, ¿de dónde iban a sacar el dinero para pagar por la guerra? Pidieron donaciones a las colonias, pero no se reunieron muchos fondos. Recurrieron a préstamos de países europeos como Francia, España y Holanda. Y así, medio pobres y endeudados, peleaban por su libertad. Una de las batallas más duras fue la batalla, esta, la de Saratoga, en el estado de Nueva York en 1777. Los ingleses pretendían separar a Nueva Inglaterra de las demás colonias para cortar el flujo de provisiones. Los colonos habían logrado reunir muchos soldados, más que todo el ejército inglés junto. La batalla fue feroz y el general inglés se vio obligado a rendirse, pues había superioridad numérica a los rebeldes. Por todas partes, no le daban tregua. Esta victoria le dio un nuevo aire a las tropas rebeldes. Pero aún así, la guerra no estaba ganada. La lucha ahora se expandió al sur y al oeste, hasta el río Mississippi. Inclusive los osados colonos se enfrentaron a la poderosa Inglaterra en el mar. Pero miren, luego a los rebeldes les llegó la salvación de donde menos lo esperaban, de Francia. Te preguntarás, bueno, y Francia, ¿cómo qué tenía que ver con esto? Francia era un antiguo enemigo de Inglaterra. Vino a ayudar a los norteamericanos. Este país, Francia, mandaba provisiones, municiones, ropas, zapatos y otros artículos al ejército americano. Así pasaron tres años. Ninguno de los rivales logró una victoria definitiva sobre el otro. En 1781, el general inglés Cornwallis se encontraba en Yorktown, un pequeño pueblo en la bahía de Chesapeake. Washington lo engañó, haciéndole creer que se iba para Nueva York. Pero no era cierto, pues se quedó rondando en los alrededores. Mientras tanto, gracias a los buenos oficios del marqués de Lafayette ante el rey de Francia, los franceses enviaron un ejército francés bajo el comando de este señor, el general Rochembeau, y una gran flota de barcos bajo el almirante Grasse. ¿Y los mandaron a dónde? A la bahía de Chesapeake. Los rebeldes, junto con los franceses, habían logrado encerrar a los ingleses en ese pequeño pueblo. Se dio una batalla y Cornwallis no tuvo más remedio que rendirse a los rebeldes el 19 de octubre de 1781. Fue la última gran batalla de la Revolución Americana. Los colonos ganaron la guerra por varios motivos. Uno, tenían más motivación que los ingleses, porque luchaban en su tierra. Dos, los generales ingleses cometieron muchos errores en sus estrategias. Tres, el factor tiempo estaba del lado de los colonos. Los ingleses se iban a aburrir luchando a 5.000 kilómetros de distancia. Cuatro, la guerra les resultaba muy costosa a los ingleses, quienes ya no querían pagar más impuestos para sostenerla. Los 9.500 soldados del ejército colonial recibieron la ayuda de 7.800 soldados franceses. En 1783, las tropas inglesas salieron de las 13 colonias para siempre. Había nacido una nueva nación, libre y soberana, los Estados Unidos de América. En el Tratado de París en 1783, Inglaterra reconoció en forma definitiva la independencia de los Estados Unidos y su derecho para ser el dueño de las tierras hasta el río Mississippi y desde la frontera canadiense hasta el límite norte de la península de la Florida. ¡Listo! Los norteamericanos ahora tenían libertad y un país por construir. Entonces, se sentaron, miren, a hacer las reglas de este nuevo país. Como lo proponía Locke, se pusieron de acuerdo en qué querían y se sometieron a qué, a lo que decidieran las mayorías. Este acuerdo, este pacto social, se traduce en un librito, un librito que es la ley de leyes, la constitución política. Nosotros también tenemos una constitución, la hicimos en 1991. Bueno, pero sigamos entonces con los norteamericanos. Ellos escribieron su constitución en 1787. Contenía las ideas de pensadores como Locke, Montesquieu y Rousseau. Te voy a resumir un poco lo que decía esa constitución. De Locke decía, el poder del gobierno viene del consentimiento de la gente. De Montesquieu, debe haber separación del poder en tres ramas, ejecutiva, legislativa y judicial. De Rousseau, debe haber democracia. Suena bonito. Para lograr que todos los delegados a este primer congreso aprobaran el proyecto de constitución, se agregó al final una declaración de derechos básicos, estipulados en 10 enmiendas, que se llamaba, como dice aquí, the Bill of Rights. Algunos de los más pertinentes son, mira, la enmienda 1. El congreso no puede imponer una religión. Habrá libertad de cultos. El congreso no puede acabar con la libertad de expresión, de prensa y de reunirse en forma pacífica. No puede prohibir que la gente formule una petición o que acabe con un acto injusto. Enmienda 2. La gente tiene derecho a tener armas en su casa o consigo mismo para defenderse. Bueno, enmienda 5. A la gente que se le acusa de un crimen, no se le puede obligar a testificar o dar pruebas contra sí misma. No se les puede quitar su vida, libertad ni propiedad en forma injusta. El gobierno puede quitarle la propiedad a alguien, pero tiene que pagarle por ello. Seguimos. Enmienda 8 de este Bill of Rights. A la gente acusada de ser criminal, se le puede dejar en libertad bajo fianza, en algunos casos. Los castigos no pueden ser crueles ni inusuales. Enmienda 16. Otra de este Bill of Rights. El congreso tiene el derecho de cobrar impuestos a la gente. Bueno, y hay más y más, muy interesantes. Lo importante es que ahora no solo sabes cómo pasó la independencia en Colombia, sino que ahora sabes cómo fue la cosa en Estados Unidos. Hubo batallas, héroes y hasta franceses en toda esta historia. Nos vemos el próximo video y te cuento más historias. ¡Gracias! ¡Gracias!